Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Juan capítulo 21 versículos del 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde lo quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, podríamos llamar este evangelio la reparación que Jesús le hace a Pedro de sus negaciones. Recordemos que Pedro había negado al Señor tres veces. ¿Saben por qué tres veces? Porque, para que me lo entiendan, el idioma hebreo no existe el superlativo. ¿Qué es un superlativo? Un superlativo es una palabra que expresa las características de algo en su grado máximo. Por ejemplo, ¿cuál es el superlativo de lindo? Lindísimo. ¿Cuál es el superlativo de feo? Feísimo. ¿Cuál es el superlativo de grande? Grandísimo. Pues muy bien, esa palabra no existe en el hebreo. En el hebreo no hay manera de hacer superlativo. Entonces, ¿cómo hacen o cómo intentan ellos hacer los superlativos? ¿Diciendo tres veces algo? Por ejemplo, lindísimo en hebreo sería lindo, lindo, lindo. Eso es lindo. Feísimo en hebreo sería feo, feo, feo. Esto que voy a decir a continuación le va a sonar conocido. ¿Cómo se dice santísimo en hebreo? Se dice santo, santo, santo. Todavía guardamos ese recuerdo del hebreo para decir santísimo, lo decimos tres veces. Para pedir mucha misericordia, ¿cómo lo pedimos o cómo lo hacemos? La pedimos diciendo tres veces, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque con eso estamos diciendo que estamos pidiendo misericordia en grado superlativo. Ahora bien, cuando decimos que Pedro negó tres veces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que negó, negó y negó. Es decir, la negación de Pedro es absoluta. Y además negó de la manera más dolorosa de todas. Porque Pedro no dijo, no, es que me da miedo estar con Jesús. No, no, no. Pedro dijo, no lo conozco. No soy parte de él. No tengo nada que ver con él. Tres veces. Es la negación absoluta. Ustedes se imaginen los manos, ¿cómo quedó el corazón de Pedro? Los evangelios no alcanzan a decir algo. Simplemente dicen que saliendo afuera lloró amargamente su pecado. Es decir, había roto toda relación con Jesús. Era la absoluta traición. Era la absoluta negación. Pero lo había roto desde él. Los lazos que lo unían a él con Jesús no se podían reparar. Y Jesús tiene que reparar ese corazón. Pero a ver, ¿cómo hago para reparar un corazón que negó tres veces? Solo hay una manera. Y es invitarlo a amar tres veces. Y añade el evangelio. A Pedro le dolió que le preguntara por tercera vez si lo quería. Porque preguntar por tercera vez significa ratificar. Ahora, con los tres te quiero de Pedro, es la ratificación absoluta de que lo quiere y que se ha reparado el daño de la negación. Esa oración de Pedro se la recomiendo para siempre. Cuando lleguen delante del Santísimo, digan a esa oración. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y cuando Pedro está diciendo tú lo sabes todo. ¿Qué está diciendo? Tú lo sabes todo. Y todo significa tú lo sabes todo. Tú sabes que te negué. Tú sabes con qué palabras te negué. Tú sabes con el dolor que te negué. Tú sabes el miedo con el que te negué. Tú sabes la cobardía con la que te negué. Tú sabes la traición con la que te negué. Y tú lo sabes todo. Pero de todo lo que sabes, también sabes que te quiero. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.